El mensaje de la botella Tengo la suerte de vivir de la música y bueno, músico hasta el último suspiro Viviendo en 36, 89, a nosotros nos tocó estudiar con Ricardo Macedo El primer profesor que tuvimos de guitarra Yo ahí tenía 7 años y mi hermana Sara 10 Ricardo era un bohemio, era espectacular Tocaba el piano y la guitarra, todo de oído Y él fue el que nos enseñó lo que era una samba, una chacarera Con el que aprendimos las cosas más bellas de los flores Yo integré varios coros Estuve en la Cantoría de Sonoba de Raúl Carpinetti Una pasadita por el coro universitario Y el teatro argentino Y notaba que a los coros cuando dejaban la música popular para el final Y decían una chacarera, alguna otra cosita Y la gente se desmayaba aplaudiendo Aplaudían más eso que lo que habían ido a escuchar Que es toda música clásica o llamable folclore europeo Y dije, pero qué cosa bárbara Y le ponen al final para que termine muy aplaudido el coro Y yo digo, por qué no hay coros netamente de música popular Y así fue donde, bueno, me embargé en esta historia Con Damián, o sea, pero Canto debe ser el tercer coro argentino O cuarto neto de música popular Y el único que tiene cinco discos grabados en sellos comerciales Y creo que el tiempo me dio la razón Yo siempre digo, acá había dos tipos en La Plata Mi viejo Y el otro era el doctor Marelli El médico pincha Que, bueno, cada vez que venía Cortés Terminaba comiendo en la casa de los Marelli Gente encantadora Toda una calidad humana Pero por ahí nosotros le ganábamos un poquitito Porque el hecho de estar con el quinteto Viste, hacía que actuábamos con los chachaleros Y, bueno, estaban los chachaleros a los 15 días Se comían un asado en los de mi viejo Y venían otros Venían a cantar en La Plata y terminaban en los de mi viejo Yo estoy viviendo ahora Alquilo una casa Y tengo acá la parrilla De esa casa de Gonet Y cada vez que la muestro digo Miren, acá es donde comió Asado todo el folclore argentino Es decir, y no me alguno que tenga que ver con esos años Y van a ver Que seguro que se comió algún cacho de asado De esa parrilla Hecho por Mauro Massi Y así fue como la conocimos a Mercedes Un día que vino a un acto acá En el dique Y ella cantó Y ahí yo tenía Catorce años yo tenía Y Sarita 17 Y ya cantábamos a dúo Eso fue en el año 64 Y ahí llega enero del 65 Y Café Rune la sube al escenario de Coqui Y explota Coquiño Y empieza la carrera de Mercedes El mensaje y la botella Un bazar de música sin prejuicios El festival de Coquiño Es y se caracteriza Por dar año a año Una o varias figuras nuevas Yo me voy a atrever Porque es un atrevimiento Lo que voy a hacer ahora Y me voy a recibir un tirón de oreja Por la comisión Pero que le vamos a hacer Siempre he sido así Galopeador contra el viento Le voy a ofrecer El canto de una mujer purísima Que no ha tenido oportunidad De darlo Y que como les digo Aunque se arme bronca Les voy a dejar con ustedes A una tucumana Mercedes Sosa Canción del derrumbe indio Bueno arranca el nuevo cancionero En Mendoza Con Armando Tejada Gómez a la cabeza Con Tito Francia Después se suma Isela Hamlet y Maquintana Y Mercedes empieza a pasearse Por toda la Argentina Y con la Quinteto Que también empezamos a cantar Tenemos muchas actuaciones en común Y ahí empieza una relación Mía fantástica Con Mercedes Que duró muchos años Ella cuando no tenía actuación Me llamaba el sábado A cualquier hora O el viernes a la noche Y me dice Guillermito No tengo actuación Así que mañana voy a comerme Un asadito a tu casa Y bueno Cuando vivía en Gonet En la casa paterna Se venía allí Y cuando yo vivía en la enramada De los años que vivía ahí Se venía a la enramada Me gustaban la pileta De natación Me gustaban los árboles Y bueno Entraban dos autos completos Con los sobrinos Que hoy son cantantes ¿No? Y ahí abrían el baúl del auto Y sacaban 20 kilos de carne Cuatro de majuanas de vino Y los hermanos Se encargaban de hacer el asado Y después Si ella quería Se volvía Y si no Se quedaba a dormir Y bueno Veníamos de Buenos Aires Y de hacer una obra Que era Te voy a contar Y éramos 400 En el amal En San José Viste que salía gente Por todos lados Y esa noche Fue la noche Que decidió Mercedes Sosa Irse del país Llegó la policía Y venía como Para buscar terroristas Más o menos ¿No? Interrumpieron todo Y bueno Terminamos todo Ahí en la segunda Y después de a poco Tuvimos que ir Pidiendo que nos fueran A buscar Algunos nos sacaron Pegándonos unas buenas patadas Era un momento Muy, muy desagradable Que hizo que Mercedes decidiera No actuar más Y bueno De poco tiempo Y ese del país Enseguida Seguimos escuchándolo En Músicos En Primera Persona